Muy bien, muy buenas noches, mis estimados. Vamos entonces a dar inicio a la última parte de los métodos en neurociencias. Y son los métodos de neuromodulación o para controlar o modificar la actividad cerebral. Estos tienen más usos clínicos que de investigación. Y son bien interesantes por si ustedes están interesados en cuando terminen sus carreras en montar un consultorio, un laboratorio y vender servicios. Pues aquí esta es donde está el dinero, donde está el business. Bien, pero hay que hacerlos bien, ¿no? Entonces tenemos la electroterapia de estimulación craneal o SES. La estimulación magnética transcranial o TMS. SES, el biofeedback o neurofeedback, neurofeedback. La estimulación profunda del cerebro, que esto ya no lo haríamos nosotros, sino neurocirujanos en un hospital. Y las interfaces cerebro-máquina, que esto es algo más de institutos, ¿sí? Y universidades. Comencemos rápidamente con la estimulación eléctrica transcranial o craneal, o el famoso SES. Esto es muy simple. Es pasar una corriente eléctrica, puede ser continua o alterna, principalmente, por lo general es continua. Y se pasa a una baja amplitud y con un bajo voltaje y con un bajo, y con un voltaje también bajo. Y de forma continua se está pasando de un electrodo a otro, ¿no? Entonces, de acá a acá. No tenemos el anodo, el catodo, con un simple electrodo, en un simple circuito, y se pasa a una corriente eléctrica. Cuando se hace este circuito eléctrico, ¿sí? Y se controla a través del estimulador, se ha descubierto que se cambian los potenciales posinápticos que están en el encéfalo. Y también se reconfiguran muchos de los sistemas de funcionamiento cerebral, incluyendo los de plasticidad cerebral y producción de algunas neurotransmisores como endorfinas, principalmente, y algo de dopamina. Por lo tanto, la estimulación eléctrica craneal o trascraneal facilita, o es muy útil, mejor, para tratar problemas donde hay baja plasticidad cerebral, como en demencias, en trastornos de neurodesarrollo, en trastornos de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? No es recomendable, por ejemplo, para tumores o epilepsias o cosas así por el estilo. Y también para cuando hay problemas de ansiedad o depresión, donde hay percepción negativa de la calidad de vida, ¿no? Hay muy fuertes evidencias de que esto mejora enormemente la percepción subjetiva de calidad de vida, de que las personas se comienzan a sentir mejor cuando se hace esta terapia eléctrica trascraneal. No confundan esto con la terapia de electrochoques que antes se utilizaba para tratar enfermedades. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es de baja intensidad. Esto es como, no sé si se han hecho un poco fisioterapia con estos tens, que te pasa como una corriente y te va dando hormiga y unas cosquillitas. Es eso. Si esto no genera dolor, es una técnica más o menos invasiva, pero no es peligrosa, no genera mayor cantidad de, no se han reportado muchos problemas adversos. Puede pronto en algunas personas producir migraña, entonces es mejor no usarla con los que tengan tendencia a la migraña, hipertensión, o los que tengan epilepsias, ¿sí? O tumores o cosas por el estilo, para evitar como aumentar la plasticidad cerebral en estas casas. Se sabe que modifica la actividad cerebral de forma duradera en términos del electroencefalograma, se modifica la plasticidad cerebral y puede mejorar la sensación subjetiva de calidad o de sentirse bien, ¿sí? Hay muchos estímulos. Estudios, digo, esto es una técnica que actualmente está ganando una gran cantidad de vigencia y de estudios que la validan, ¿no? La estimulación eléctrica trascranial no es costosa, es fácil de hacer, es fácil de usar, es portátil, se vende dispositivos para la casa, para los consultorios, ¿sí? Bien, la otra es la estimulación magnética trascranial. Esto ya es mucho más complicado, esto ya debería hacer una persona que experta en fisiología, y es ya enviar un campo magnético para distorsionar la actividad electromagnética del encéfalo, generando también cambios en la reconfiguración y la plasticidad del cerebro. Esto se ha utilizado con mucho éxito en tratamiento de diferentes problemas, también relacionados con demencias, con plasticidad cerebral, con problemas del neurodesarrollo, con autismo, con TDAH, bueno, con los adefis de atención, una gran cantidad de cosas. Lo mejor es saber, ver qué estudios se han publicado, que se han usado en Parkinson, TDAH, autismo, una gran cantidad de ámbitos. No es sugerible en casos de epilepsia, cefaleas o dolores de cabeza intensos, ¿sí? Y problemas de percepción auditiva. El biofeedback, pues ya lo hablé un poco con la... Se puede hacer con cualquiera de las señales periféricas, con respuesta galvánica, con respiratoria, con respuesta electrocardiaca, miográfica, etc. Es básicamente registrar una señal del cuerpo, devolvérsela a la persona a través de un reloj, una luz, un pitico, cualquier tipo de señal que la persona pueda interpretar, generar un proceso de aprendizaje para que ella la controle y en últimas la persona a través de un aprendizaje de condicionamiento operante aprende a controlar esa fisiología y por lo tanto comienza principalmente a controlar sus estados emocionales. Esto es muy importante para el trabajo de alteraciones del estado de ánimo y emocionales. Entonces es una herramienta muy importante en depresión, en ansiedad, en fobias, estrés, etc. ¿Sí? Y aquí vemos algunos aparatos fisiológicos usados en biofeedback, que es electromiografía, electrorrespuesta galvánica de la piel, electroencefalografía también se ha hecho, y también incluso con fMRI o con NIRS. Y ya el neurofeedback es un tipo de biofeedback hecho con electroencefalografía. Entonces aquí lo que se usa es un electroencefalógrafo que envíe las... que convierta esa FFT, esa transformada de Fourier, esas potencias alfa, beta, delta, teta, etc., en un estímulo que las personas puedan interpretar, como un juego de video. Por ejemplo, el niño ve este día soleado. Y para que el niño pueda mantener este día soleado, tiene que mantener una alta potencia de ondas beta frontales por mucho tiempo. En la medida en que el niño, la potencia de beta frontal va cayendo, el sol comienza a caer y el día se comienza a volver gris. ¿Sí? Y la tarea del niño es mantener el día soleado. ¿Sí? Ahí es lo mismo que se puede hacer con un carrito que va avanzando, con un cubo que va flotando, con dispararle a alguien, con diferentes dispositivos. Por ejemplo, en este caso, la que vemos acá, este gorro es mucho más sensible y este aparato es adecuado para hacer... y el niño está quieto y demás, para hacer neurofeedback. ¿Sí? Muy probablemente esto tiene mayor éxito que lo que vemos acá. Aquí esto se ve titino, ¿no? Esto se ve, creo que esto yo lo bajé de una aplicación de acá en Colombia, en un instituto de esos que vendían neurofeedback. ¿Qué vemos acá? Una persona que acá ni siquiera está mirando actividad de electroencefalografía, está mirando una resonancia magnética. O sea, no tiene ningún sentido lo que está midiendo con lo que está acá. Unos computadores viejos que ni siquiera tienen que ver con lo que se está midiendo. Un electroencefalógrafo con un, dos, tres electrodos. Esto es puro ruido. Esto no está registrando nada. Ni siquiera está pegado bien porque está encima del pelo. ¿Sí? O sea, aquí no se está registrando en realidad la actividad cerebral del niño. Se nos está registrando, no sé, la actividad del músculo o el computador este viejo que tiene ya acá. ¿Sí? Este sistema es muy... es un solo cable. O sea, esto es un solo canal. O sea, todos esos tres van a uno solo. Es un solo canal. Y, pues, entonces... Y con esto lo que pone al niño a jugar acá. Lo más probable es que el niño manipule este juego de video no con la actividad de su cerebro sino con la actividad de los músculos. Entonces lo que va a aprender es a tensionar y extensionar los músculos de la cabeza para jugar el video. ¿Sí? Además se está riendo. Él no se puede estar riendo porque mover la cara le va a meter ruido a la señal y no va a poder entrenarse adecuadamente. ¿No? Es para que se den cuenta. Simplemente mirando esa fotografía yo ya sé que nunca llevaría una persona a este consultorio porque me van a robar mi platica. ¿Sí? Y esto estamos llenos en Bogotá, en Colombia, en Cartagena, una cantidad de personas que venden y prometen cosas con neurofeedback que a la hora de la verdad no es verdadero neurofeedback. Es a lo sumo biofeedback con electromiografía de la cabeza. Pero como las personas que lo compran no saben qué es lo que están comprando y les venden, pues hay muchas personas que quieren también vender estos dispositivos, pues engañan, ¿no? El principio es básico, también es condicionamiento operante y es que tú puedes con condicionamiento operante entrenarte en controlar la potencia promedio de las ondas cerebrales de cada área del cerebro. ¿Sí? Como controlar cualquier parte del cuerpo y a partir de eso, pues, mejorar tu funcionamiento en la escuela o mejorar tu funcionamiento en el trabajo o tu calidad de vida. Eso sí se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Necesito feedback. Acá está. Acá vemos algunos de los juegos que suelen ser utilizados. Hay unos muy llamativos. Cada vez salen juegos más llamativos y todo esto sin tocar el teclado, sin tocar nada, simplemente con controlando. O sea, tú manejas este carro en la medida en que controlas la potencia promedio de las ondas en diferentes áreas cerebrales. En los primeros intentos es muy difícil. Tú necesitas un entrenamiento por lo menos de cuatro o cinco sesiones para que logres manipular esto. Se usa muy bien en conductas adictivas, en trastornos de ansiedad, para el control de la artritis, para asma. Bueno, acá hay algunos que no hay evidencias en las cuales se sirve. ¿En dónde sirve? Entonces, sirve poco para ansiedad, sirve un poco para TDAH, sirve un poco para... No mucho más. Aquí está el resumen de para qué sirve y para qué no sirve tanto, ¿no? Lo que pasa es que a uno le prometen que con esto te van a quitar las adicciones, a ti te dicen que con esto te van a curar de todo, ¿sí? Y eso tiene serios límites, las limitaciones. Tampoco todo se puede entrenar. Aquí está en algunos los estudios clínicos que se han hecho y el nivel en el que van, que es el nivel 4, donde hay más evidencias. ¿Dónde hay evidencias? Tratar el déficit de atención en ansiedad, en dolor, epilepsia, estreñimiento, padecimiento de dolores, hipertensión, donde hay muy poca evidencia, en estos de acá. ¿Sí? Y aquí es más o menos el dispositivo y el montaje que tiene que haber en el neurofeedback, ¿no? Actualmente están saliendo dispositivos de neurofeedback portátiles que se pueden instalar a los dispositivos celulares o a las tabletas, vendiéndonos la idea de que podemos hacer entrenamiento cognitivo desde la casa. Yo soy un poco escéptico todavía de este tipo de tecnologías, pero ahí están. Y por último tenemos las interfaces cerebro-computador o cerebro-máquina, que esto es algo más que parecería ciencia ficción pero ya suceden desde hace más de una década, incluso casi dos décadas, y es registrar la actividad cerebral principalmente a través de electroencefalografía. Esta actividad cerebral se la envía a un ordenador y tú entrenas al ordenador a que convierta tu actividad cerebral en un código para hacer cosas. Por ejemplo, digitar un mensaje. a través de tocar sus personas con parálisis o con afasias, con problemas de estímulo, pueden comunicarse gracias a que convierten la actividad cerebral leída en un texto tecleado. O pueden manejar una mano robótica. O pueden enviarle la señal por internet a su casa a su casa para que se prenda las luces, funcione el horno microondas, al carro automático para que llegue y los recoja a la universidad, o al novio automático para que también los llegue y los recoja a la universidad, lo que sea. Entonces, ustedes simplemente convierten la actividad cerebral en un código de computador y todo lo que sea un código de computador puede manejar cualquier aparato aquí, en Marte, en Júpiter, donde sea. Por ejemplo, acá, esta persona que en un entrenamiento de 10 minutos logró manejar esta mano robótica. Estas personas con un entrenamiento más complejo logran alimentarse, logran manipular objetos con bastante precisión. Esto fue en el 2014 en el Mundial de Brasil. Esta persona logró dar la primera patada con un exoesqueleto, con un robot que se le puso por fuera. Tiene parálisis de la mitad del cuerpo hacia abajo y pudo caminar, ya puede caminar con un exoesqueleto gracias a que el cerebro le manda órdenes a sus piernas hacia donde caminar. O sea, las piernas robóticas. Esto se puede mezclar con realidad virtual o realidad aumentada para unos mundos tipo avatar, tipo... Entonces tú puedes manipular y vivir experiencias y manipularlas sin necesidad de tocar nada, ¿no? Sería también como meternos casi que en la Matrix. Bueno, es esto básicamente lo que les tenía preparados y terminamos con las técnicas. ¡Suscríbete al canal!